No me caben las palabras de agradecimiento, primero pues para Dios por haber puesto esto en mi camino, soy víctima de biopolímeros, la semana que sigue me van a hacer una reconstrucción porque realmente quedé destruida y como yo quedé destruida, así hay millones de mujeres y hombres destruidos por esta enfermedad de biopolímeros. Hoy quiero hacer un agradecimiento enorme a un concejal que se me unió desde el principio a esta campaña, el doctor Rolando González, cuando a mí me operan yo decido hacer algo, yo no me pregunté por qué me pasó esto a mí, sino para qué me pasó, y dije bueno voy a tratar de ayudar a las personas que más pueda, busqué al concejal Rolando González y me dijo hagamos un proyecto de acuerdo desde la ciudad de Bogotá para ayudar a las víctimas. Cuando empezamos a hacer esto, es una campaña que yo llamé en Instagram, arroba ni una más con biopolímeros, empezaron las víctimas a escribirme a diario.